Sí, pues saludas ahora a Rodolfo Hernández. No, a una persona que anunció su voto para Rodolfo Hernández. Él es Eduard Rodríguez, quien ha sido congresista del Centro Democrático y que incluso tenía aspiraciones a la presidencia de la República. Hola Eduard, buenas tardes. Hola Andrea, hola Paola, un saludo a todos los oyentes y pues primero que quiero aclarar una cosa, porque sería muy oportunista, quizás cínico, no decir no, ahora Rodolfo es mi candidato. Mi candidato era Federico Gutiérrez. Creo que fue un muy buen candidato. No obstante, sin todo lo que el país tanto rechaza, que es esa politiquería, esas componendas, como dice Rodolfo, que ahora hay componendas que están quizás donde Gustavo Petro y que en todo caso pues no ha permitido mostrar lo que realmente los colombianos necesitamos y es cómo vamos a sacar este país, este voto adelante. A eso ojalá se pudiesen los candidatos dedicar y no a maltratarse. Bueno, usted dice alejarnos de la politiquería. Ya le voy a hacer una pregunta puntual al respecto, pero Paola, mostremos algunos ejemplos de lo que critican como politiquería de parte del Centro Democrático. Por ejemplo, lo que dijo la representante y senadora electa, una de las más votadas, María Fernanda Cabal del Centro Democrático. Vayamos mostrando esas imágenes. Sí, pues mire, Andrea, ya estamos mostrando en nuestro YouTube Live y en Facebook Live W Radio Colombia las imágenes de estos trinos en donde pues hablan de unirse desde el uribismo a la campaña de Rodolfo Hernández. El trino de la senadora María Fernanda Cabal dice el triunfo de Rodolfo es el triunfo contra el establecimiento. El país necesita cambios, no el suicidio que ofrece Petro, pero sí autoridad, orden y la prosperidad que ofrece un un empresario como el ingeniero Rodolfo Hernández. Vea, yo le tengo este trino de Paloma Valencia, senadora. Felicitamos. Y eso fue cuestión de horas, ¿no? Ahí mismito, después de que se conociera la reacción de Federico Gutiérrez de apoyar a Rodolfo Hernández y de que él pasara la segunda vuelta. Felicitamos al ingeniero Rodolfo Hernández por su gran votación. Apoyaremos su propósito de combatir la corrupción y derrotar a Petro. Yo no sé si estamos mostrando los trinos. Ya los vamos a poner, Andrea, ya los vamos a poner, sí. Bien, para que hagamos ese recorderis. Entonces usted nos tenía el de María Fernanda Cabal, el de Paloma Valencia, pero no sé si usted tiene entonces el de el de Cristian Garcés, representante del Centro Democrático. Sí, mire, él dijo en su momento el numeral voto en blanco es una alternativa válida, pero es inconveniente en la coyuntura actual, sobre todo cuando el petrismo lo está patrocinando. Es claro que arroba Petro Gustavo tocó techo, por eso le basta con limitar el crecimiento del ingeniero para ganar. Bien, otro más de Jaime Arizabaleta. Usted sabe que él es muy activo en redes sociales. Él dice, bueno, yo no pertenezco al partido, pero pues sí estaba apoyando a Federico Gutiérrez. Muchos de los cinco millones de pico votaremos por Rodolfo Hernández, a pesar de cualquier circunstancia. Sin embargo, otros están desmotivados. Ojo pues, señores de la Rodolfoneta. Le pregunto, representante Eduard Rodríguez, ¿la politiquería no es justamente lo mismo de lo que los colombianos están cansados? Y por eso no ganó Federico Gutiérrez, que representaba esa clase política tradicional y al partido de gobierno del presidente Iván Duque? Pues Andrea, mire, yo creo que uno tiene que hacerme las culpas y reflexiones en estos momentos. Lo primero, el partido que yo fundé en el 2014 no es el mismo partido que hoy está cooptado en algunas regiones por políticos que se pasaron de la U, del Partido Liberal y del Partido Conservador al Centro Democrático. Ese no fue el partido que yo fundé. Nosotros fundamos un partido con unas bases sólidas, diciendo necesitamos seguridad. Esa seguridad hoy más que nunca la necesita Bogotá, las principales capitales. No obstante, hay que también reconocer los grandes logros que ha tenido el presidente Iván Duque en seguridad, con unos índices de homicidio nunca antes vistos, con unos índices de haber capturado a los principales bandidos de este país, como Otoniel, donde teníamos acorralado a Santrich en Venezuela, que ya le dieron de baja, como a Romaña y a El Paisa. Y creo que ese fue el partido que además también implica un crecimiento económico que le hemos tenido el 10,6%. Sí, 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 pero, 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 pero perdóname, Andrea, porque déjeme hablar, porque. Pero es que no, no queremos. Sobre los logros del presidente Uribe, del presidente Duque, ya hemos hablado en varias oportunidades. Queremos es concentrarnos en lo que representamos y es lo que. Claro, pero el país les dijo que no, el país les dijo que no, el país les dijo que no, el representante de Iván. Nos han marcado donde no estamos. Sí, claro, yo lo entiendo, mire, permítame hacerle una claridad antes. Es cierto que usted dice, bueno, déjeme hablar porque estamos hablando de los, de los logros que tuvimos, pero también es evidente que hay un resultado político, o sea, no podemos quedar antes de la segunda, de la primera vuelta presidencial, sino ya con esos resultados ya hay una evidencia de que la gente no le, no se convenció de eso. Adelante. Y hay que asumirlo con humildad. Ojalá el Centro Democrático asumiera eso con humildad, con responsabilidad ante todo y también con reflexión. No lo han hecho desafortunadamente. Algo nos mandó un mensaje claro la ciudadanía. Y vuelvo y digo, no es el mismo partido que fundamos en el 2014, en lo que terminamos hoy. Es un mensaje claro de la ciudadanía. Ahora, perdimos y qué hay que hacer. Entonces, ojalá hubiese, por ejemplo, mensajes de Gustavo Petro. Yo ahorita escuchando a mi buen amigo Alejandro Gaviria, escuchaba mensajes sobre unir al país, sobre unos acuerdos en lo fundamental. Yo creo claramente que sí hay que hacer unos acuerdos en lo fundamental, que el país ahorita lo que necesita es pasar la página. Y claramente la otra campaña, desafortunadamente, lo único que dice es que o son paracos, porque estigmatizan a todo dar, y eso tiene que decirlo, o son corruptos y se les olvida que yo hice el principal paquete anticorrupción, que yo hice la ley de delitos electorales, y que metí al cartel de la torre a la cárcel, o son politiqueros. Bueno, pues nosotros estamos haciendo política desde hace pocos años, no obstante, allá al otro lado hay personas con tradición política de más de 30 años. Entonces, yo creo que si el país no empieza a cambiar en esa estigmatización, y si la campaña de Gustavo Petro no empieza a decir, oiga, venga, no todo es malo, como lo dice Rodolfo, pues entonces no vamos a poder llegar nunca allá. Y pues a dónde nos toca irnos, pues tomar una posición política, y por supuesto una posición política que se acerque a unos valores, no a todos. Sí, representante, permítame preguntarle, porque se nos acaba el tiempo. Mire, precisamente, pues es completamente entendible lo que usted nos dice, hay que irse por alguno de los dos lados, porque pues tenemos que escoger un próximo presidente para Colombia. Y justamente hablábamos ahora con Alejandro Gaviria sobre esa posible alianza que quiere hacer también Sergio Fajardo con Rodolfo Hernández, en donde él ya está poniendo unas condiciones. Él sacó 800 mil votos, un poco más, y a pesar de eso, pues está diciendo, las cosas tienen que ser así, si quieren que yo me una. Y entonces han salido desde el uribismo a decir, eso unifico que sacó 5 millones de votos. Pero eso es tan así, el uribismo se va a unir a Rodolfo Hernández sin pedir nada, a cambio, y esos 5 millones de votos los van a entregar prácticamente a Rodolfo sin nada. Paola, aquí lo importante es el país. Mira, aquí la gente que llegue a Rodolfo tiene que llegar sin ninguna condición, tiene que llegar a sumar, tiene que llegar con humildad, y tiene que llegar entendiendo que perdió. Es lo único que uno puede hacer, poner su bótico, pero sin ninguna componenda política, sin ninguno incluso temas programáticos, porque Rodolfo ya desde hace tiempo estipuló cuál era y iba a ser su mandato. Pero yo creo que aquí el mensaje fue claro, y uno lo que tiene que llegar es a entender que no hay ninguna componenda política, ni la va a haber, ni siquiera ninguna participación en el gobierno. Nada, absolutamente nada, tiene que haber ahí. Y si alguien pretende o está con esa ilusión, pues que se vaya bajando del bus porque está en el lugar equivocado. Sí, representante, pero usted comprenderá que eso en política suena como inverosímil, que ese cuento no se lo traiga a uno fácilmente, porque es que la política ha funcionado así. Claro, 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 pero muchos están aterrizando ahí porque dicen, como sea, entonces Petro no y yo voy a tener ahí un puesto. Pero bueno, eso será tema de otra discusión. Yo quiero preguntarle muy puntualmente, bueno, usted hace un mea culpa, pero es que hay otros de su partido, representante Eduardo Rodríguez del Centro Democrático, que no lo aceptan, no aceptan que hay una advertencia de la ciudadanía que dice, están haciendo las cosas, las hicieron bien seguramente en los gobiernos en los que ha estado, pues estuvo el presidente Álvaro Uribe dos periodos, incluso en su primer periodo, pues fue contundente el paso en primera vuelta, pero ya hay un desgaste político y hay algunos que no lo reconocen así, entonces simplemente dicen, mi voto es contra Gustavo Petro, pero no es a favor de un candidato, sino algunos dirían, pues voto en blanco. ¿Eso no deja ver, no devela un hambre voraz simplemente por seguir haciendo política a como de lugar, solamente por ir en contra de alguien? ¿No es eso evidente para los ojos de los ciudadanos, aunque algunos de su partido lo intenten maquillar? Muy tontos aquellos que pretendan decir que no estamos en una situación caótica y muy pendejos los que sigan con esa prepotencia, Andrea. O sea, creo que la ciudadanía, si algo mandó un mensaje, pues mire, los políticos tienen que ser sencillos, humildes, dados a la gente y entender que esto no es de vanidad de poder, sino de vocación de servicio. Yo creo que si siguen en esa actitud, pues ya mandaron una advertencia, pero la ciudadanía en los próximos años va a mandar un mandato grande y creo que el partido se ha equivocado, el partido ha sido prepotente y el partido tiene que entender que tiene que volver a sus raíces y es que nosotros somos del pueblo y para el pueblo y no de las élites como hoy actualmente se lo tomaron algunas élites en el partido. Yo también tengo que, dentro de la reflexión, decir eso. Y esas élites, pues, la ciudadanía las rechaza, esos apellidos la ciudadanía los rechaza. Creo que aquí lo que tenemos es que ponernos del lado de la ciudadanía, del lado del sector privado, y entender que esto es sin ninguna componente política. Esto sí es luchando contra la corrupción y esto es advirtiendo que el país no puede seguir en ese desgaste de uribismo y petrismo, que tiene que respirar y salir adelante. Es que estamos mamados, hasta yo mismo estoy mamado, de esa polarización y de esa vivición. Pues mire, le están diciendo muchos comentarios aquí en Twitter. ¿Quién lo diría con este numeral? Dice Mónica Jiménez. ¿Quién lo diría? Que hace menos de una semana el pueblo colombiano les mostró el desprecio al uribismo y sale este señor Eduard a defender lo indefendible. Bueno, Paola, una pregunta para el representante. Mire, yo quiero que hablemos, representante Eduard Rodríguez, sobre los sapos que se van a tener que tragar, aunque el doctor Rodolfo Hernández, el candidato Hernández, ha dicho también en varias ocasiones que él no va a gobernar con el Congreso y a todos los llama una partida de bandidos y demás. Quiero saber si el uribismo le va a hacer en el Congreso, van a hacer coalición de gobierno con Rodolfo Hernández en caso de que él gane la presidencia y qué va a pasar entonces cuando se pasen leyes, proyectos que tengan que ver como, por ejemplo, con el tema del aborto total o de restablecer las relaciones con Venezuela y otras cosas, otros puntos en los que ustedes están muy alejados. No específicamente usted, pero sí el uribismo. Uy, Paola, ahí sí creo que le hiciste la pregunta a la persona equivocada. Primero porque yo ya no voy a estar en el Congreso y segundo porque las personas que hoy están en el Congreso, digamos que una las conozco, otras tomarán su posición y creo que el Centro Democrático tendrá que mirar si construye o por lo contrario se convierte en oposición. Yo tuve el honor de ser oposición, de haber hecho la mejor oposición al gobierno de Juan Manuel Santos y también tuve la oportunidad de ser gobierno. Creo que a veces es más chévere hacer oposición constructiva como le hicimos en el 2014 al 2018, pero pues ahí sí, por Eduard piensa Eduard, por María Fernanda, por todo el resto piensan ellos. Y yo sé que por Uribe piensa Uribe, pero usted como integrante del Partido Centro Democrático, ¿el qué les ha dicho a ustedes? Porque él ha reconocido en algunas entrevistas que es evidente que está desgastado, ¿no? Pero van a citar en alguna reunión, supongo, como partido. Creo que citaron a la bancada, yo no participé en la bancada porque estaba sancionando mi ley de segundas oportunidades que hicimos con Catherine Miranda y con Johanna Badamon y con el presidente Duque. Estábamos sancionando esa ley muy importante y que entiendo que lo que decidieron es que no van a tomar ninguna oposición, sino que dejar a la ciudadanía en libertad. Sí, para finalizar, representante Eduard, y algo muy concreto porque se nos acaba el tiempo, el error que usted reconoce, ese mea culpa que usted hace como partido, es que la agresividad que han generado a la hora de hacer política o las falsas promesas o juntarse con los de siempre. Yo nunca he hecho esto en medios, pero por ejemplo, yo no voy a hablar de los demás, voy a hablar de mi hija de Eduardo Rodríguez. Yo nunca me debí de ir contra la persona, sino contra las ideas. Yo nunca debí de haber dicho, paremos a Petro, sino generar unas propuestas, que con esas propuestas enamoráramos a los ciudadanos y decir por qué era importante nuestras ideas y no las ideas de Gustavo Petro. Ese es un mea culpa, y lo digo con toda humildad. Nunca debí, por ejemplo, haberme ido en contra de la propia María Fernanda Cabal, con la que he tenido muchas discusiones y generar peleas innecesarias. Nunca debí, de hecho, creo que haber abandonado esa presidencia de la Cámara que mis compañeros en una carta me habían dicho que ellos querían que yo fuera el presidente de la Cámara. Y creo que es error tras error, pero uno tiene que hacer un alto en el camino, Andrea y Paola, y decirme, la embarramos, perdón la expresión, la cagamos, y como la cagamos tenemos que mirar cómo nosotros escuchamos más a la ciudadanía, qué no le hemos dicho a la ciudadanía de los grandes logros que hemos tenido, y cómo nosotros podemos seguir trabajando con vocación y con amor por este país. No, pues esa es una declaración que no se la habíamos escuchado, pero gracias, gracias por habernos acompañado. A todos, muchas gracias. Hoy vamos a hacer una pausita en Sigue la W Digital, pero la cita es el próximo lunes, 12 del mediodía. Llegó el doctor Peláez. Llegó el doctor Peláez. Gracias a todos. Gracias. Gracias.